Teatro, danza, ópera, conciertos, magia, humor y musicales conforman la completa programación del Teatro Principal de Alicante para los próximos meses, finalizando un febrero con propuestas atractivas y con una gran respuesta de público, marzo llega por la puerta grande. Tenemos por primera vez el primer festival de magia con tres de los mejores magos nacionales e internacionales, tenemos muchísima presencia alicantina también, la tarara de José Alvarado, la nueva producción del coro del Teatro Principal, ópera ON, tenemos también teatro en valenciano, Yulia, de la Dependent. Propuestas teatrales de máximo nivel como True West con Tristán Ulloa y Pablo Derqui. Finalizaremos el mes con, siempre así, celebrando su 30 aniversario. En cuanto a propuestas internacionales, pues tendremos dos óperas de Verdi, Nabuco y Aida, y vuelve de nuevo al Teatro Principal la orquesta en el foso junto al ballet, con Giselle Ulewili. Esas son nuestras propuestas para marzo que esperamos que a los alicantinos les encanten y vengan a verlas. Más de 50 propuestas para celebrar el 175 aniversario del Coliseo. Estamos muy contentos, la verdad es que el público está llenando las butacas de este teatro y para nosotros, bueno, pues eso es un respaldo a que esta programación les está gustando. Y bueno, tenemos una programación hasta junio con más de 50 espectáculos con muchísima variedad y calidad para que tengan siempre un motivo, una excusa para venir a vernos. Una clara apuesta por la calidad y diversidad de sus obras y funciones dirigidas a todos los públicos con un entorno cultural seguro.